Los 7 mejores microscopios de compra online Pasamos 41 horas de investigación, videografía y edición para revisar las mejores opciones para este video Si es un científico joven, un investigador profesional o un maestro que busca una herramienta para mejorar su oficio Nuestra selección de microscopios clasificados por características especiales, potencia de aumento y precio Debe incluir el modelo perfecto para sus requisitos Número 7. ANSCOG M158C-E El monocular compuesto ANSCOG M158C-E viene de serie con una iluminación de escenario claro y campo claro Que permite absorber la luz para una mejor visualización Sus salidas USB hacen que la conexión a un proyector o una computadora sea sencilla Creando pide diapositivas tradicionales Sus oculares son intercambiables Aunque tiene la desventaja de que su cámara es de muy baja resolución Tiene un peso de 5.6 libras y los usuarios lo clasifican con 4 de 5 estrellas Número 6. Microscopio compuesto ANSCOG T490B Este microscopio compuesto cuenta con un soporte de aumento de 40X a 1600X de campo amplio También se incluye un adaptador de montaje en C y una etapa mecánica tridimensional de dos capas Por lo que es una opción razonable para usar tanto en el laboratorio como en el campo Este toma fotos y videos de buena calidad Su cabeza trilocular es simul focal Y su iluminación LED lo mejora todo Pesa 17.8 libras y está clasificado en 4 de 5 estrellas por los usuarios Número 5. Microscopio binocular celestrón CB2000CF El binocular celestrón CB2000CF permite muchos ajustes ópticos Por lo que siempre puede ver el objeto de estudio de la manera que desee Cuenta con oculares de 10X y 20X y objetivos de 4, 10, 40 y 100X Lo que permite una amplificación de hasta 2000X Este tiene una iluminación inferior con lámpara de halógeno Con la desventaja de un control de distancia del iris limitado Su peso es de 10,6 libras y los usuarios lo clasifican con 4,3 de 5 estrellas Número 4. OMAX LAC LED binocular El OMAX LAC LED binocular está hecho con una etapa mecánica de doble capa Por lo que puede ver las diapositivas en la orientación que desee Es una gran opción para uso clínico, uso veterinario o para enseñar al joven científico o profesional médico Este tiene oculares fácilmente ajustables, respaldado por una garantía de 5 años Y un aumento que va de 40X hasta 2000 Tiene un peso de 9 libras y está clasificado con 4,8 de 5 estrellas por los usuarios Número 3. Microscopio ANSCOV B120C-E1 Ciedentoc binocular Este microscopio binocular es lo suficientemente potente para usarlo en el laboratorio clínico forense O en el departamento de biología de un programa de progrado Pero aún es lo suficientemente aceptable para que lo disfrute una escuela pequeña O incluso una familia con mentalidad científica Tiene una cabeza giratoria inclinada de 30 grados Una cámara digital incorporada Una iluminación LED regulable Un peso de 9,7 libras y está clasificado con 4,7 de 5 estrellas Número 2. OMAX 40-2000X Binocular Digital LED El OMAX 40-2000X es un dispositivo compuesto biológico binocular digital LED Perfecto para usar en laboratorios o entornos de enseñanza Bien equipado con una cámara de 3 megapíxeles que transmite video HD directamente a una computadora portátil Así como 4 objetivos acromáticos y excelentes lentes De iluminación LED de alta intensidad Iluminación inferior para una visualización óptima Su software es compatible con MAC y con PC Con 3,9 de 5 estrellas por los usuarios Hemos llegado al número 1 de este top El trilocular digital de tamaño completo OMAX 40-2500X Este microscopio digital de tamaño completo OMAX 40-2500X funciona igual de bien si está mirando sus objetivos más tradicionales O si está utilizando su impresionante cámara digital de 14 megapíxeles para capturar y mostrar sus hallazgos en un monitor Es resistente a las manchas e incluye un software de utilización Es ideal para la enseñanza y la demostración Este tiene un peso de 14.9 libras y una clasificación de 4.9 de 5 estrellas por los usuarios Con esto termina este top Les recomendamos que si quieren alguno de estos microscopios que mostramos hoy Los puede comprar directamente en los links que se encuentra en la descripción del video No olvide suscribirse al canal, dar like y comentar sus opiniones